Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para niñas como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.homodermydiy.com Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos con el derecho de la misma hacia adentro, de tal forma que nos encaje perfectamente el patrón del volante inferior, es decir, el que hay más abajo de la falda, el volante más bajo que tenemos en la falda, que es el volante más grande. Vamos a hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilaramos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar de la siguiente manera. Recortaremos a ras del papel de patrón porque no vamos a hacer dobladillo, lo que vamos a hacer es ese sobrehilado o remallado en ambos lados o en ambos laterales. En cambio, en lo que es el extremo del patrón, en el extremo del volante, sí que vamos a dejar un centímetro aproximadamente para el margen de la costura. Y con la misma tela doblada vamos a colocar el volante que ya tenemos cortado para cortar otro volante, el delantero o el de la espalda, porque necesitamos dos piezas de este mismo patrón. Lo que hacemos es hacer coincidir los dobleces de las telas y vamos a recortar un volante exactamente igual al que ya tenemos recortado. Una vez están recortados, vamos a hacer un piquete para marcar el centro del volante, como estáis viendo, tanto en la parte superior como inferior. Esto nos va a servir como guía. Intentando aprovechar el máximo de tela posible, vamos a ir cuadrando los patrones más pequeñitos, los de la parte superior del cuerpo de nuestro vestido. Vamos a doblar la tela, como estáis viendo, con el ancho del patrón de la espalda, siempre con el derecho de la misma hacia adentro y vamos a colocar el patrón, haciéndolo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilareamos a la tela doblada y vamos a recortar a un centímetro aproximadamente de todo su contorno. Luego haremos un piquete en el centro, en la parte inferior del cuerpo, para montar los volantes. Este piquete nos va a servir como guía. Además, recortaremos una pequeña rajita en el centro de la espalda, en la parte superior, que va a ser la abertura de la espalda. Una vez lo tenemos, vamos a cortar el delantero. Para ello, doblamos la tela con el derecho de la misma hacia adentro y vamos a ir encajando esta pequeña pieza. Lo que hacemos es hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar todo el contorno a un centímetro aproximadamente. Al igual que hicimos en la espalda, vamos a hacer un piquete en el centro, en el bajo de este cuerpo, en el centro, marcando así el centro y sirviéndonos como guía luego para montar los volantes. Vamos a colocar otra vez la tela, como estáis viendo, doblada por la mitad con el derecho hacia adentro y volvemos a doblarla. En este caso, vamos a hacer el volante intermedio, para eso, hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y vamos a alfilerear el papel de patrón a las cuatro capas de tela. Una vez lo tenemos, vamos a recortar justo a ras en ambos laterales del volante, excepto en lo que es el extremo, lo que va cosido, digamos, en los costados o laterales, para el que dejaremos un centímetro aproximadamente. Y como es el volante intermedio, vamos a hacer piquetes en ambos lados del centro de los dos volantes, para luego montarlo tanto en la parte superior, en el cuerpo, como el volante inferior. Y para la terminación del cuello, la abertura de la espalda y las sisas, vamos a necesitar una serie de bies. Lo que hacemos es, con los restos de tela, recortar, como estáis viendo, una serie de bies, que no es más que unas tiras rectangulares de unos dos o tres centímetros de ancho aproximadamente, que se cortan en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser por los volantes. Colocamos los volantes, tanto el intermedio, como el que va en la parte de abajo de todo el vestido, como estáis viendo, uno encima del otro, haciéndolos coincidir perfectamente y con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, ambos laterales o costados de nuestros volantes, como veis en el vídeo, un centímetro, con un pespunte lineal sencillo. Finalmente, remallaremos todas las costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Finalmente, decidimos hacer un dobladillo en el volante que está más abajo, en el volante inferior de nuestro vestido. Lo podéis hacer con el remallado, que queda muy bonito, o bien, como os voy a explicar a continuación, que es haciendo un pequeño dobladillo en todo lo que es el contorno del bajo del volante. Lo que hacemos es doblar como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro de tal forma que vayamos haciendo todo este dobladillo por todo este contorno del bajo del volante más grande. También podéis plancharlo antes de coser a máquina. Lo único que tenéis que hacer es planchar todo el dobladillo sobre todo para este caso que es un volante muy grande os puede ayudar o facilitar bastante la tarea porque lo plancháis bien y lo dejáis igual por todos lados y una vez que esté igual metemos la máquina de coser y se nos va a quedar perfecto. Y ahora sí una vez que están terminados lo que vamos a hacer es remallar o rematar estos volantes por todo su contorno con una puntada en zig zag muy pequeñita es decir si no tenéis una máquina overlook o remalladora como esta lo que tenéis que hacer es lo siguiente ponéis la máquina de coser automática la normal con una puntada en zig zag como la puntada que utilizamos para hacer los ojales con un color diferente al de la tela del vestido y vamos a ir digamos cosiendo por todo el borde o remallando todo el borde de la tela con esta puntada en zig zag muy pequeñita si tenéis máquina remalladora o una overlook lo que hacemos es remallar con un hilo de color diferente todo lo que es los contornos de este largo de los volantes el volante intermedio el que va en la parte entre el cuerpo y el bajo va a ir remallado por ambos lados y el volante más abajo el que va inferior solo va a ir remallada la parte que no está con el dobladillo y si alguna tenéis overlook ya sabréis que los hilos son un poco especiales y diferentes para este tipo de máquinas nosotros lo que hicimos fue digamos con un hilo normal enrollamos tres canillas el hilo solo exactamente que nos hacía falta para remallar estos trozos y una vez los teníamos enhebramos la máquina y terminamos por remallar de esta forma como ya tenemos los volantes terminados lo que vamos a hacer es vamos a terminar a coser el cuerpo para montar el vestido colocamos como estáis viendo el delantero y la espalda haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser estos hombros a un centímetro aproximadamente con un pespunte lineal sencillo remallaremos ambas costuras con una puntada en zig zag al borde de la tela para la terminación tanto de la abertura de la espalda como del cuello vamos a colocar un bies por todo este contorno lo que hacemos es colocar el cuerpo que tenemos ya unido por los hombros abierto con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar el bies con el derecho de la tela hacia abajo haciéndolo coincidir perfectamente como estáis viendo y comenzando por esa abertura por ese vértice por uno de los lados de la abertura de la espalda una vez lo tenemos colocado vamos a ir cosiendo nuestro bies por todo este contorno el contorno del cuello y la abertura de la espalda a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo y vamos a meter o volcar el bies hacia el interior o el revés del vestido para que no se vea la parte exterior lo que hacemos es como estáis viendo doblar una vez y otra vez de tal forma que nuestro bies quede totalmente en el interior o revés de la tela vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela nuestro bies por todo el contorno desde la abertura desde la terminación de esa abertura de la espalda pasando por todo el escote del cuello y terminando en el otro lado de la abertura de la espalda si la terminación de la espalda os queda así como una aberturita lo que hacemos es doblar por la mitad la espalda y vamos a coser como un pequeño pespunte justo donde estáis viendo en esa terminación para que quede bien terminado una vez lo tenemos ya todo el cuello y la abertura de la espalda lo que vamos a hacer es de la misma forma vamos a terminar las sisas del cuerpo de nuestro vestido colocamos el cuerpo del vestido abierto con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos los bies justo en esa zona de la sisa haciendo coincidir perfectamente los bordes de la tela con el derecho de la tela del bies hacia abajo vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente de todo el contorno de la sisa y como este bies se queda en el interior o en el revés del vestido lo que hacemos es colocar el revés de la tela hacia arriba y volcamos el bies doblandolo una y otra vez de la forma que veis en el vídeo y vamos a coser por todo el contorno por todo el bies digamos siempre que este quede en el interior no se vea por la parte de fuera coseremos como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo y esto mismo vamos a hacerlo para ambas sisas con el cuerpo del vestido abierto lo vamos a doblar como estáis viendo por los hombros con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a coser los costados o laterales a un centímetro aproximadamente del borde de la tela una vez que los hemos cosido vamos a planchar el cuerpo muy bien porque luego cuando montemos el vestido va a ser más complicado remallamos todo lo que es la parte o el contorno de este cuerpo del vestido lo remallamos pues con una puntada en zig zag al borde de la tela por todo este contorno por todo este bajo del cuerpecito que acabamos de terminar de coser y como esta parte no se ve no hace falta que la remallemos con la remalladora con el otro color que hemos utilizado para los volantes planchamos bien nuestros volantes y vamos a montar el vestido antes de ello vamos a calcular el centro de los volantes el centro tanto delantero como de la espalda doblando los volantes por la mitad y con un alfiler porque seguramente con el remallado se nos haya perdido ese piquete central que hicimos si aún lo vemos si aún tenemos nuestro piquete central no haría falta colocar alfiler pero es un paso importante antes de fruncir para que luego todos los volantes queden bien queden perfectos y todos equilibrados y una vez tenemos bien planchados nuestros volantes y el centro calculado lo que vamos a hacer es montar el vestido lo primero que vamos a hacer es fruncir el volante que está en la parte de abajo el más inferior de nuestro vestido para fruncir ya sabéis que nosotros utilizamos la máquina de coser lo que hacemos es lo siguiente colocamos la tensión de la máquina de coser más alta y la puntada más larga y vamos a ir realizando una serie de costuras como estáis viendo paralelas a ese borde de la tela a un centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela ya veis que la máquina nos va rizando sola la tela si esto no pasara podéis ayudaros aplicando un poco de tensión en el hilo de la parte superior cogiendo este hilo con los dedos ya veis que estamos haciendo costuras divididas es decir hacemos una costura para la parte delantera y luego hacemos otra costura para la parte de la espalda porque así luego nos cuesta menos repartir el rizo el rizo o la medida del rizo tiene que quedar exactamente igual a la medida del volante intermedio es decir el volante que está en la parte justo inmediatamente superior a este volante del bajo lo que hacemos es montar un volante sobre otro como estáis viendo lo primero que hacemos coincidir esos cuatro puntos cardinales digamos cardinales es hacemos coincidir los laterales o costados las costuras de los laterales o costados y hacemos coincidir el centro delantero con el centro delantero del volante superior y el centro de la espalda o los centros de la espalda y luego nos iremos ayudando con las manos para repartir bien el rizo y para dejar el volante a la medida perfecta con cuidado vamos a ir montando este volante que está más abajo en el volante intermedio lo que vamos a hacer es montarlo como unos dos centímetros y medio del borde del volante que va en el intermedio estos dos centímetros y medio es porque hay como un centímetro y medio de margen el vuelo que hay en la parte superior y un centímetro que nos va a comer como margen para la costura al final lo que hacemos es ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo justo por la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido de nuestro volante y vamos a ir uniendo ambos volantes de la forma que estáis viendo en el vídeo nos iremos ayudando siempre con las manos para ir repartiendo bien el rizo por todos lados igual nos vamos a ir ayudando también de las manos para que nos queden la costura y los volantes bien cuadrados y si no lo veis claro pues porque estáis menos acostumbradas a coser a máquina o coser vestidos de este tipo y tal podéis alfilerear todo lo que es el volante del bajo del vestido a ese volante intermedio para que os quede exactamente igual por todos lados antes de coser a máquina quien dice alfilerear podéis también ir banar digamos así os va a quedar exactamente igual por todos lados una vez que lo tengáis ya podéis coser a máquina lo que si os recomiendo es que la parte que habéis fruncido la dejéis en la parte superior es decir hacia arriba en la máquina de coser porque esto os va a ayudar tanto a ir manejando con las manos el fruncido como ir coincidiendo ese pespunte que estamos utilizando de pespunte de unión entre ambos volantes que vaya coincidiendo perfectamente con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido vamos a unir ahora ese volante intermedio bueno ya lo que es la parte del faldón con el cuerpo de nuestro vestido para ello vamos a rizar o fruncir esa parte superior de este volante intermedio para acoplar perfectamente a lo que es la medida del cuerpo del vestido estoy bajando el alfiler de lo que marca el centro para fruncir cómodamente sin tener el alfiler en la mitad y ahora sí con la tensión más alta y la puntada más larga lo que hacemos es fruncir toda esa parte superior del volante con un pespunte lineal sencillo a un centímetro y medio aproximadamente del borde de la tela con las manos vamos a ajustar la medida del faldón que coincida perfectamente con la medida de ese cuerpo superior y vamos a coser lo que es ese volante intermedio de la misma manera que hemos cosido el volante anterior solapando lo que es el faldón sobre el cuerpo lo solaparemos como unos dos centímetros y medio lo que significa que nos dará lo que es esa pestañita del volante un centímetro y medio luego irá la costura y un centímetro de margen para lo que es el final del cuerpo con la línea de costura de esta manera vamos a acoplar como estáis viendo con alfileres los centros de la espalda los centros delanteros y las posturas de los costados y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo uniendo así el cuerpo del vestido realizando ese pespunte lineal sencillo justo en la misma línea de costura del pespunte que nos ha servido para hacer el fruncido cosemos un botón en uno de los lados de la abertura de la espalda y en el otro lado vamos a hacer un ojal o una presilla manual como estáis viendo una vez los tenemos ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo y si os gusta la costura el do it yourself haceros vuestra propia ropa y accesorios no os perdáis este canal de youtube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos no os perdáis no os perdáis